Pasamos de la cama a un kilomazo. Empezaron las clases y Cintia Fernández, que saben que está con muchos problemas con De Federico, ya hemos tenido el cruce acá, vos lo tuviste a él, José, yo la tuve a ella, muchas diferencias. Arrancaron las clases y salió, pero con unos tuits fuertísimos, porque él obviamente no pagó los útiles escolares. La idea era depositarlos después. Que tenían que ver con libros, con útiles, con los uniformes, con todo lo que tiene que ver con el inicio de clases para tres nenas, que según lo que Cintia dice en los tuits, es el mes que viene te los voy a pagar, le habría dicho de Federico. Y ella dice, mi nena tiene que ir hoy. A ver, porque obviamente redes sociales expresó Cintia Fernández y puso esto, a ver. Cintia, al pelopit del padre de mis hijas, el mes que viene las nenas no pueden esperar, los libros se compran ahora. Por lo tanto, si te podés ir de vacaciones, podés pasar de inmediato los 17 libros. Lo dijo acá, que se iba de vacaciones con unos amigos. Yo invitaría el pelotudo, porque si él te dice pelotuda, no te gustaría. Y además es el padre de tus hijas. Sí, por eso. Y lo elegiste vos. Yo invitaría el pelotudo. Y lo elegiste vos, no te lo impusen, de verdad. Exacto, es el papá de tus hijas. Yo el pelotudo, pero la insulto no va, porque si él te insulta, es un quilombo. Sí, es un quilombo. Y bueno, para los dos es lo mismo. A ver, ¿otro más? Ah, Matías respondió. Matías respondió. A ver qué dijo Matías. Recibo respuesta de que ya están los libros y mi respuesta fue con el depósito del mes que viene, marzo. Nunca dije no puedo. Ah, ah, ah. O sea que... Pablo dice que los pago, pero el próximo mes, cuando te hago el depósito de la mantención... A ver, a ver, la doctora está poniendo cara. A ver, la doctora está así. Sí, sí. Lo que le pasa a Cintia le pasa a todas las mujeres que padecen cobrar la cuota alimentaria, porque cuando el hombre te dice el mes que viene me pongo al día, el mes que viene te pago, el mes que viene... No, no, el chico no come el mes que viene, la luz te la cortan hoy, todas las cosas las tenés que hacer hoy, no cuando el señor quiere o puede. Y lamentablemente en ese punto también tenemos un gran problema, que la justicia cuando intima de pago y la otra parte contesta, ya pasaron dos o tres meses. Con lo cual, en esos dos o tres meses... ¿Qué pasa si el primer mes no pueden ir sin informes, sin libros, no pueden ir las chicas un mes esperando que junten la plata? Exactamente, por lo tanto, cuando el hombre se atrasa con el pago de la cuota alimentaria, verdaderamente es un gran tema que merece no solamente un debate, sino también una incursión bastante fuerte en lo que es en la justicia. Ahora, Ana, hay una cuota pautada, todos los meses tiene que pasar X cantidad de dinero, que ya está pautada en la justicia. ¿Qué pasa cuando hay gastos extras, como en este caso? ¿Él tiene que dar la mitad en el momento? ¿Cómo es eso? Bueno, no conozco el caso particular de ellos, pero generalmente uno cuando firma un convenio de cuota alimentaria o eventualmente tenés una fijación judicial, ya sea provisoria o definitiva, de una cuota alimentaria, están previstos todos los gastos extraordinarios. O sea, gastos que pasan ocasionalmente al principio del año electivo... O sea, no tendría que pagar... No, no Matías de Federico, cualquier padre no tendría que pagar extra en época escolar. Sí, sí, claro. Tendría que sí pagar extra. Por eso te digo, puede pasar o que el juez lo fije provisoriamente o lo fije definitivamente, o al firmar un convenio de cuota alimentaria vos ya especifiques que al principio del año electivo es uniforme, un mes escolares... En febrero tiene que sumarle... Exacto, matrícula, todo lo que de alguna manera es extraordinario, desde lo que tiene que ver con la educación, lo que tiene que ver con las tareas extracurriculares y es que eventualmente... Pero hay cosas que no se pueden fijar, una nena se enferma, tienen un gasto extra, eso no lo podés fijar o sí. Bueno, lo que pasa es que ahí sí depende de la voluntad de cada progenitor, porque hay cosas que vos llegás tarde en la justicia, vas y reclamás, quiero... O sea, la nena se enfermó, no tengo medicina prepaga o eventualmente la medicina prepaga no me está cubriendo los gastos de la medicina que en este caso necesita. Ella igual está desconforme con el monto, que él tiene que darle todos los meses porque dice que ese monto lo alcanza para una compra de supermercado, una sola compra... Sí, y esa disconformidad la tienen todas las mujeres porque o las convenís en cuanto al ingreso que tiene el hombre o porque se ponen de acuerdo precisamente los dos papás. No, pero aparte vos fijás la cuota en diciembre, con la inflación que hay al otro diciembre no te suena nada. Es que cuando... Dice que cada seis meses no se hace el año. Pero hoy ni los tres ni los seis ni el anual te recomponen lo que es la cuota alimentaria que vos pudiste haber fijado. Ana, ¿qué pasa en este caso que él, por ejemplo, se retiró del fútbol, no juega más y no percibe el sueldo que percibía antes? ¿Qué sucede? Bueno, ese es un gran problema que tienen precisamente todas las mujeres que están atadas a cobrar una cuota alimentaria de hombres que o se retiran de la actividad deportiva o eventualmente pierden su trabajo. O sea, en el momento que se fija la cuota alimentaria hay una responsabilidad judicial o extrajudicial asumida por el progenitor. Pero si él mismo tiene que bajar el nivel de vida, ¿no? Porque él no está viviendo en la misma casa en la que vivía o no puede sostener ese nivel de vida. ¿Se adapta la cuota? Porque ha pasado que hay padres aunque estén juntos que dicen no podemos pagar más estos colegios y resuelven cambiarlos. Cuando los papás están juntos resuelven todo de una manera. Cuando los papás se separan lamentablemente es un litigio. Entonces, vos vas a querer demostrar que el papá puede seguir abonando la cuota alimentaria pactada o eventualmente que vos querés seguir manteniendo. O sea, los chicos van creciendo. Por lo tanto, no es lo mismo las necesidades de los chicos a los 5, 6, 7 años que más tarde. Lo que pasa es que en el caso de Matías de Ferico o los grandes que ganan millones de pesos y se retiran no van a conseguir un laburo de millones de pesos de nuevo. Muy difícil. De cambio, una persona que es empleado de una farmacia lo echan del trabajo y cuando consigue va a conseguir más o menos lo mismo. Entonces, esa diferencia de gano en euros o gano millones de pesos a de repente no ganar nada, ¿cómo la llevas a la justicia? Este es un tema muy, muy álgido porque cuando el hombre tiene, gana, guarda, ahorra y después no lo puede recomponer ese patrimonio está frente a una situación verdaderamente excepcional. Por un lado, vos querés mantener el mismo estándar de vida de los chicos y decís, los chicos crecen, necesitan más cosas, más ropa, educación, obviamente no es la misma la educación de la escuela primaria que la secundaria y los niños o lo que fuere las necesidades que van creciendo con los chicos y por otro lado decís, bueno, pero mi marido ya no es lo que era antes, antes ganaba, como decís vos, en euros o ganaba fortunas por su actividad deportiva y no tuvo o sí tuvo la posibilidad de ahorrar, lo que pasa es que le tenés que encontrar la plata a donde le dejó. Pero si se le encontrás esos ahorros igual se dividen, ella queda con la mitad de lo que hicieron juntos durante su trabajo. Eso fue en el divorcio, pero los alimentos se pagan con bienes propios, o sea, con lo que el señor siga generando en futuro. Pero le va a esconder el dinero a los hijos, ¿cómo? Digo, ¿le va a esconder el dinero a los hijos? Pero ¿y si hay gente no le paga a los hijos? ¿No paga la cuota? ¿No paga la cuota? Los hombres, tribunales, está lleno de incumplimientos de cuota alimentaria y no tiene nada que ver con el estandar. Porque acordate que para muchos hombres cuando dan plata ellos creen que le están dando plata a la mujer. Entonces, no te doy un carajo, no piensan que le están dando a los hijos. Sé qué pasa, pero no puedo creer, lo pregunto porque no puedo creer que un padre le esconda dinero para alimentar a los hijos. No, le esconde a la mujer. Le esconde a la mujer, esa es la diferencia. Definitivas a los hijos. Lo que hace es especular con el pago de la cuota alimentaria que a veces no tiene que ver con tenerla o no tenerla. No, es para ser atada a la mujer. Exactamente. Voy a hablar casos también que más o menos, pero es, y yo no quiero pagar ese colegio, pero podés, pero no quiero por una cuestión de criterio, entonces no lo voy a pagar porque yo quiero... Sí, ahí se hace una discusión que es como así. Es que volvemos a lo que hablábamos de Cien. Entonces, si vos querés ese colegio, págalo vos. No. Y yo no voy a pagar ese club, ¿por qué? Porque no quiero, porque no es el club que yo elegiría. o no quiero que el chico haga deportes o no quiero que haga actividades extracurriculares. Hay padres que también se amparan en eso. Y bueno, y si vos querés darle eso, bueno, tú puedes. Yo quiero que vaya a la escuela pública. Claro, yo quiero, bueno. ¿Qué tenés contra la escuela pública? Bueno, hola. ¿Te chicaré a ese lado? Bueno, entonces tendré que hacer vos cargo de... No, pero acá me parece que es muy importante, sobre todo para los que nos están escuchando, una aclaración. Cuando se pacta una cuota alimentaria en base a los antecedentes y a todo lo que vos estás mostrando que era la habitualidad en el manejo de la crianza o la educación de los chicos, es diferente. Si vos le mostrás que el chico iba a escuela privada, bueno, tiene que seguir yendo, salvo que no se pongan de acuerdo o en la medicina prepaga o en la educación, ahí interviene un juez y determina si tiene que seguir yendo a la escuela que iba o a otra.